Las noves tecnologías En la etiqueta En vídeos, fotos o E.B. Arriba al Facebook Y a l'encagat Tot el que fases se enteraran Arriba al Facebook Y a l'encagat Tot el que fases se enteraran Si un dissabte et vas de festa Si un dissabte et vas de festa ¿Y a poses un poco fa? No tendrás escapatoria, no tendrás escapatoria, que estarás etiquetada Comencen los comentarios, comencen los comentarios y a fular y con la gran Y te cagues en la marea y a crear las redes sociales Arriba el Facebook y al encagar, todo el que pase se enterará Arriba el Facebook y al encagar, todo el que pase se enterará La tecnología avanza, la tecnología avanza y aumenta en aplicación Entra dolor en la pancha, entra dolor en la pancha, agoreles invitación La paraula chifarvi, la paraula chifarvi, eso es la revolución El Facebook se ha convertido en un casino de chocs Arriba el Facebook y al encagar, todo el que pase se enterará Arriba el Facebook y al encagar, todo el que pase se enterará Arriba el Facebook y al encagar, todo el que pase se enterará Arriba el Facebook y al encagar, todo el que pase se enterará Arriba el Facebook y al encagar, todo el que pase se enterará ¡Gracias!